y eso no son gracias como todo el mundo se rió pero no acuse sin prueba eso se lo voy a decir yo a iván y a luisito porque este estudio sabe que está frío este lugar está frío y normalmente cuando te ponen la balita de atrás está frío cuando te vas a poner esta cosa están fríos para que no estoy más peligrosa hoy yo estoy más peligrosa le pregunto a usted las que se ríen de ella localizaron los senos de lila de lina pero no pueden decir nada para que la gente sepa que usted los tiene puestos pégese lina mira cómo suena y no me critiquen mala ropa vieja no me critiques malas que tú no gritas que tú eres la guinera no estoy hablando bajito de esa niña en bricera la mujer de este niño el otro carito de los caritos de hoy en el bric que el de uno un bacón a la otra niña tú compraste azúcar presidente qué impresa eres eso mismo eso te gusta difamante a los demás ok no hay más arriba arriba el reto vamos no ya señores pero ven que este show va de lo sublime a lo vulgar ayer cortesía de bartolo body shop entregamos a una señora un carro recién pintadito precioso una señora y fue un momento mágico lindo todos lloramos bartolo que está ahí en el 6 en el 72 82 y la 25 calle bartolo que tiene un corazón del cará y además que un tipo que si tiene un accidente va te manda una grúa te manda el carro te pinta el carro te arregla el carro se encarga de el fajarse con el seguro contra qué momento tan lindo y hoy ustedes no es que eso es imposible porque yo siempre los llevo conmigo nunca nunca diga nunca señores aquí está el bueno me dice la producción si hay niños escúchame bien ya no me digan más que tengo que felicitar un niño chiquito ni nada por favor quiten los muchachos para que después no haya ni no exista ningún problema como siempre me dice mi amigo mike rodríguez de breman hyundai carlucho hay una obra para todo yo pienso que como también hay un dealer para todos y ahí hablo de breman hyundai que tiene la gran oportunidad de usted manejar un carro que es posible pagar y además les es posible también que usted pueda pues seguir con su vida breman tiene los mejores pero los mejores precios ahora para que usted pueda robar en la ciudad un auto de verdad que lo tiene todo aquí va esta parte cita del vídeo del momento en que ya para que se sepa que no fuimos no fuimos que cosa es que tiene fotos de indira a ver qué cosa tú tienes tienes fotos tuya si ella me ha quemado mira de chiquitina ok aquí está esta parte del vídeo quiero compartir con usted aquí está en el momento en que se da cuenta lina que tiene que salir escena y no tiene y no tiene seno aquí está mira la broma que le vamos a hacer a andy ahora le vamos a esconder no vamos a esconder los senos donde yo en el congelador en el congelador en el frío no eso no es todo lo más divertido que en 10 minutos más tiene que entrar a escena y cuando se los ponga viste al director chileno viste a nuestro yondel cachay de la idea junto a carlos en marrero pillín ellos ellos quizás fueron lo que hicieron la acción física pero el autor intelectual son estas dos niñas me dice el director mire la cara de lily en esto que voy a decir me dice el director que si están ellos dos hablando pero que tiene imagen de quien estaba grabando el vídeo lily estaba grabando el vídeo para que te des cuenta que tú no tienes que ver nada porque tú estás detrás por eso pero quién estaba grabando el vídeo no era la única que estaba grabando había más grabando por suerte tenemos aquí grabar es un delito